...ha sido durante sus dos años en la liga de... Bueno, Navarro está sacando un matazo profundo que va buscando atrás el patrullero, se tránsiga atrás, se metió en la pista... ¡Ante seguridad! ¡Perdí la conexión con ella! ¡Tan lejos que echaron a huevo! ¡Perdrón de Navarro! ¡Y ahí está el primer pic de los gigantes! ¡Tú querías piche! ¡Perdí la conexión con ella, Matrielle! Sin duda alguna, ha sido de mucha valía este señor, tanto en la primera base como con el bate desde ayer... Además, hablábamos del ingrediente que le agrega a ese conjunto... El很有 magnético, sema selectivo, él sabía lo que había hecho... Gracias por ver el video